Probablemente es uno de los animes más esperados de este año por sus fans, y después de mucho tiempo finalmente tenemos la tercera temporada de esta serie, pero si no sabes mucho o te has olvidado, este video te ayudará, pero antes de verlo te recuerdo que contendrá spoilers, así que corres bajo tu propio riesgo, así que empecemos con lo que necesitas saber antes de ver tu Aruma Jutsu no Index 3. ¿De qué trata? Esta historia se ambienta en una ciudad de estudiantes superhumanos científicamente avanzados llamada Ciudad Academia, y en un mundo donde la magia es real. Como se ve por un lado están los humanos capaces de usar poderes de diferentes niveles basados en la ciencia y la tecnología, y otros de humanos capaces de usar hechizos mágicos basados en la fantasía. Aquí hay muchos personajes entre superhumanos y magos, de los cuales los más destacados son Touma, Camillo. El protagonista desafortunado capaz de nolear cualquier poder con su brazo derecho. Este poder es denominado Imanian Breaker. Index. Una monja loli quien posee el Index Librium Prohibitorium, es decir todos los libros de texto sobre magia. Accelerator. El más fuerte de la Ciudad Academia, cuyo poder le permite manipular cualquier vector que toca, cualquier, el viento, por así decirlo. Y Mikoto Misaka. La tercera más poderosa de nivel 5 de la Ciudad Academia. Su poder, llamado Electro Master, es crear y manipular la electricidad. También incluye el control del magnetismo y la fuerza de Lorenz. Además, es una tsundere. Chica de carácter fuerte, pero que esconde su debilidad y está enamorada de Touma, pero lo traga fielmente. Con una buena tsundere. Contenido. Este anime actualmente tiene dos temporadas. La primera estrenada en 2008 y la segunda en 2010. Con 24 capítulos cada una. También tiene una peligro de llegada a Touaru Majutsu no Index Endimiyon no Kiseki. Wow. Estrenada en 2013. Y se sitúa entre los capítulos 7 y 8 de la siguiente temporada. Además, cuenta con un spin-off cuyo nombre es Touaru Kagaku no Rengo. Esta contiene dos temporadas con 24 capítulos cada una, donde el rol protagónico recae en Misaka. Final de la segunda temporada. De aquí viene un resumen del último capítulo, así que aquí vienen los spoilers. Accelerito pelea contra Komaba Utoku, líder de los skinholds. Con la ayuda de Awaki y luego de eliminarlo. En la noche, Accelerator recibe una llamada del jefe del grupo. Le forma que ellos se contrataran a un grupo de skill-off para acabar con Mizuku Misaka, la madre de Mikoto. Ella llama a Touma y decide ayudarla. Accelerator decide ayudar a Touma desde las sombras. Touma se enfrenta a Shiage Hamasura, que es el líder, logrando vencerlo. Toma el visitado por Index en el hospital, y ella lo muerde mientras él le grita. Él grita. ANUNCIO Luego de la final de la segunda temporada de 2010, todos queríamos una tercera, pero no se dio. En 2012 hubo noticias, pero solamente era el anuncio de la película, estrenada en 2013. También hubo otras noticias durante los años, pero fueron noticias sobre el videojuego, del manga o de la novela ligera. Hasta que en 2017, se anunció la tercera temporada durante el Dengeki Bunko Kakisatein 2017. Wow, que nombre es tan difícil de pronunciar. Para el 2018, como parte de su versión de su décima temporada. Unos meses después, se anunció su fecha de estreno, la cual es el 5 de octubre de este año. Luego salieron unos traes, lo cual ya se encuentra en YouTube, en donde vemos fragmentos de esta temporada. PRODUCCIÓN Gracias a la página web oficial de la serie, se ha dado a conocer el equipo de producción encargado de esta tercera temporada. Director Hishiro Hiroshi Nishikyori Yon Hiroyuki Shino Diseño de personajes Tuchichi Yuichi Takanyaya Director de sonido Takayuki Yamaguchi Música Música Maiko Ichui Dirección de artista Tottomonori Kurada Diseño de color Tottomonimi ando Imai Nakamura Dirección de fotografía Shingo Fukuyo Edición Shigeru Nishiyama Tema del opening Mao Kurosaki Tema del ending Yuka Ichi Unu Y el estudio de producción es el JZ Staff La misma que produjo las anteriores temporadas. A ver este... Aquí quiero hacer una pausa porque... Eh... Voy a poner los nombres igual de todas maneras porque es muy difícil pronunciar estos nombres japoneses. Exceptuando a... Yakayuki Yamaguchi El equipo de producción, así como las voces o seyus Es el mismo de las... Las dos temporadas de Tuaron Metsuno Index y Tuaron Kakuga no Rangu. Además, recientemente se ha revelado que al hacer que van a entrar 26 episodios. Arcos que adaptarán. Al igual que otros animes, este tiene adaptación a manga y a novela ligera. Con respecto al manga adaptarán desde el volumen 21. Mientras que con respecto a la novela ligera, adaptarán desde el volumen 14. Se especula que adaptarán los últimos arcos de la novela ligera. Y estos son... Documento de Constantine Battle Royale El Regreso de Aqua La Familia Real Británica o Guerra Civil en Inglaterra Dragón Y en lo último, el Arco de la Tercera Guerra Mundial. Luego de esto se termina y empieza una novela titulada... Shinjaku Tuaron Metsuno Index o Nuevo Testamento. Y eso es todo lo que tienes que saber antes de ver Tuaron Metsuno Index. Ya está preparado para su estreno el 5 de Octubre. Así llegamos al Canal Gineo. No te vayas sin dejar un buen like. Compartir, comentar, suscribirte. También no se olviden de suscribirse a mi página de Facebook. El link está en la descripción. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Chao.